Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron los canoles y todo se animó Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El canto le sabía dar al saxofón Y que más le sonaba duro al trombón Man y batería se decidió tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme en mi cuarto y vamos a bailar Párate bailando a rock and rolear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieres pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Vuelve a mí dulce piel Corrieron a bailar el rock Que bien sabes que te espero Y yo nunca, nunca, jamás Te olvidaré Al besar siento yo Que te entrego toda el alma Porque es tuya y tuya será Hasta el final Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente de pasión Mi bien vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás, te olvidaré Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente De pasión, mi bien vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero Pues yo siempre, siempre a ti te amaré Siempre te amaré Me pide viaje solo, a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabe silbar, el sol de pronto veía brillar Oh que alegría, la que sentía, con todo el pueblo, feliz reía Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Que dice así, ya 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 Y así la música siguió, siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Que dice aquí yaya 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 Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé, fue en un café donde la abandoné, fue en un café donde la vi llorar, fue en un café y no quise escuchar. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó, el dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé, fue en un café donde la abandoné, fue en un café donde la vi llorar, fue en un café y no quise escuchar. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no soy yo tuve razón. Yo no sé qué voy a hacer, su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Magia blanca tú tienes Me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te han mirado aquí Porque eres así Fíjate en mí No me hagas un Oh magia blanca Magia blanca que te empujó Magia blanca tienes Me haces llorar Con tu castiga La venida Final Him La venida La venida La venida Linda mujer divina, llena de encantos mil, sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir, yo estoy dispuesto a humillarme sin esperanza de dar, si puedes amar te voy a adorar, todo te lo daré. Oh magia blanca, magia blanca que tengo, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga. Oh magia blanca, magia blanca que tengo, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga. Oh magia blanca, magia blanca que tengo, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga. Me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, obscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor En vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Oh, 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 oh Anoche no dormí Lo que hice fue llorar Llegué al anochecer Y vuelvo a padecer Nuestra separación Eterno insomnio es No tengo curación Pues siento desmayar Y vuelvo a recordar La cruel separación Fue de ti Fue de mí La gloria de este gran amor Y ahora es al revés No queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir No me deja dormir Siempre en mi mente estás No me deja dormir No siento perdonar El no pensar Que hice mal Al no saber Al no saber querer Dijiste Que yo Por ti Esperaba No era yo No era yo Me equivoqué Perdón Perdóname Perdóname Lo siento Por favor Acepta mis disculpas El amor es ciego Y yo Y yo estaba muy ciego Para ver Si me querías De verdad Lo siento Perdóname El no pensar Que hice mal Que hice mal Al no saber Creer Dijiste Que yo Por ti Esperaba Y no era yo Me equivoqué Perdón Perdón Esos golpecitos Que escuchaste tú Fueron lágrimas Fueron lágrimas Que te lloré Al ritmo de la lluvia Las dejé caer Para que fueran Junto a ti La música del cielo Empezó a llegar Cuando yo lloré Por ti Y lágrimas Y gotas Quisieron cantar Al ritmo De la lluvia 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 De la lluvia No dejes que te lloré No dejes que te lloré Al ritmo de la lluvia Las dejé caer Para que fueran Junto a ti Ritmo de la lluvia No dejes que llore Solo Oh, ritmo de la lluvia De la lluvia De la lluvia De la lluvia Tu cabeza en mi hombro Quiero yo Quiero yo tener Siempre Acaríciame Cielo Si me quieres Tú Quiero tener Tus labios Demuestra Demuestra Que me quieres Un beso Tuyo Nena De dudas Me sacará Quiero ver Si es verdad Que amor Nunca existió Quiero saber Si no es verdad Que a ti yo Te interese Tu cabeza En mi hombro Me dirá Ahora Nena Lo que siempre He dudado Que me quieres De verdad Tu cabeza En mi hombro Me dirá Ahora Nena Lo que siempre He dudado Tu cabeza En mi hombro Yo nunca Amor Sentí Más pronto Te conocí Lindos ojos Lindos ojos Todo mundo Dice Que yo Ya no debo Sentir Te amo Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Mi corazón Quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Lindos ojos Ven junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Cuando yo te veo Mi corazón Mi corazón Quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven muy junto a ti Ven muy junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Todos cuentan Que ella es mala Que se burla De mi amor Es un ángel Esa chica Es un ángel De bondad Que yo quisiera Entre sus brazos Estar Y poderla Siempre Siempre Amar Son sus ojos Muy bonitos Tiene cara De ilusión Esa chica Es como un ángel Que va Repartiendo Su candor Ella es Toda un dulce ser Es la dueña De mi amor Ella es Una muñequita De esas que se exhiben En algún aparador No me importa Que sea mala Que no tenga corazón Y si acaso Ella dijera que sí Yo le entregaré Mi amor Ella es Toda un dulce ser Es la dueña De mi amor Ella es Ella es Una muñequita De esas que se exhiben En algún aparador Hola mujer Hola mujer Yo quisiera Entre sus brazos Estar Y poderla Siempre amar Hola mujer Y no tiene corazón Tiene cara De ilusión Es la dueña De mi amor Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Con locura Lo quiero Lo quiero Mi vida Solo es suya Es suya Es suya Por eso Yo lo quiero Por eso Por eso Yo lo seguiré Donde quiera Donde quiera que se encuentre Él De noche y de día Seré Igual que una sombra Queda junto a él Yo lo seguiré Un cansable amor Esa y fiel Mis ojos Se niegan A ver Mis labios Se llenan De hiel Si yo no estoy Con él Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Con locura Lo quiero Lo quiero Mi vida Solo es suya Es suya Es suya Por eso Yo lo quiero Por eso Por eso Yo lo seguiré Incansable Amorosa Y fiel Por cielos Y mares Iré Y el mundo Sin fin Andaré Siempre Con él Siguiendolo A él Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Con locura Lo quiero Lo quiero Mi vida Solo es suya Es suya Es suya Por eso Yo lo quiero Por eso Por eso Y yo lo seguiré Incansable Amorosa Y fiel Por cielos Y mares Iré Y el mundo Sin fin Andaré Siempre Con él Siguiendo Siguiendo Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Con locura Lo quiero Lo quiero Mi vida Solo es suya Es suya Es suya Por eso Yo lo quiero Por eso Por eso Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero con locura El tiempo me enseñó El rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosa rojas yo Demóstrame mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas de color Tu casa cubriré Te aceptarás con rosa roja Yo Demóstrame mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi Son mis rosas la pasión que yo siento por ti Cada rosa roja es un símbolo de amor Con rosas con jación Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi El tiempo correrá Tal vez me acerá Si yo te conquisté Si yo te conquisté Buena damas con rosa roja Con rosas rojas yo Demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste estoy porque ella se me fue Para alegrar mi pobre, pobre corazón Ella se me fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste estoy porque ella no está aquí Para alegrar mi pobre, pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste se encontró Porque la nena que más quiero me dejó Que las cerezas están maduras esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día mayor Para abril o para mayo Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo Para abril o para mayo Vendrás Un poquito de coraje Y me besará Lo sé Para abril o para mamá Para mayo eres, que me ofrezcas la primera prueba de amor, para abril o para mayo vendrás, un poquito de coraje y me desharás, que las cerezas están maduras, esto lo sé, que tú eres joven y muy bonita, también lo sé, tal vez el sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras día madurará, para abril o para mayo eres, que me ofrezcas la primera prueba de amor, para abril o para mayo vendrás, un poquito de coraje y me desharás, para abril o para mayo. Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, tequila con limón, ron, ron. Solo hace un mes, yo la conocí y ves, que sin pensar mi amor le di tal vez, la he perdido al vino, dame más licor. Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, ron, ron. Cuando la vi, yo me impresioné, creí que ella era toda una mujer, pues sí, ni hablar me equivoqué, oh dame más licor. Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, ron, ron. Oh mi nena, tienes que aprender, oh mi nena, lo que pasa es que tienes que crecer. Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, ron, ron. Oh mi nena, tienes que aprender. Oh mi nena, lo que pasa es que tienes que crecer. Tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón y un poco de ron, tequila con limón, ron, ron. Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas, a ella no la olvidas. Vete con ella vida, y que sea muy feliz, vete con ella mi amor. Yo lloraré, me hace muy bien, porque encontraré otro querer. Por eso, vete con ella vida, pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas. A ella no la olvidas, vete con ella vida, y que sea muy feliz. Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas. Vete con ella vida, y que sea muy feliz. Vete con ella vida, y que sea muy feliz. Vete con ella vida, mi amor. Y que sea muy feliz, y que sea muy feliz. Vete con ella vida, y que sea muy feliz. Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas, a ella no la olvidas. Vete con ella vida, y que sea muy feliz. Vete con ella, mi amor. 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 Vete con ella vida, y que sea muy feliz. Vete con ella vida, y que sea muy feliz. Vete con ella vida, y que sea muy feliz. Matilda, Matilda Matilda, estás muy gorda y no te puedo cargar ¡Canten todos! Matilda, Matilda Es una pelota Matilda, estás muy gorda y no te puedo cargar ¡Nuevamente! Matilda, pero qué fea Matilda, vete pronto, negra Matilda, estás muy gorda y no te puedo cargar Matilda, Matilda Matilda, estás muy gorda y no te puedo cargar ¡Nuevamente todos! Matilda, Matilda Ya casi rebota Matilda, estás muy gorda y no te puedo cargar ¡Muy bien! ¡Otra vez! Matilda 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 Llévate un copa Matilda, estás muy gorda y no te puedo cargar Ahora el baterista Matilda Matilda Canta más fuerte Matilda No se te oye nada Matilda Estás muy gorda y no te puedo cargar ¡Muy bien! ¡Todos vamos! Matilda 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 Estás muy gorda y no te puedo cargar ¡Muy bien! Matilda 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 Ya no te troleo Matilda Matilda Estás muy gorda y no te puedo cargar Matilda 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 La forma en que habla Matilda Matilda La manera en que camina Matilda 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 Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado El amor de mi mejor amigo Su lindo pelo Su cara tan hermosa Yo no puedo evitarlo Pero estoy enamorado De la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré verla jamás Para toda la vida Su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia De mi mejor amigo Para toda la vida Siempre lo estaré Siempre la querré Quiero ser la consentida del profesor Quiero en sus brazos quedarme Y graduarme en su corazón Si ella quiere ser la consentida Quiero ser la favorita de mi profesor Quisiera ganar un diploma Por ser la mejor para él Si ella se aplicará Puede llegar Quiero aprender algo que sus labios Solo pueden enseñar Con un poco de tarea Un diez me voy a sacar Quiero ser la consentida de mi profesor Quiero sentirme mimada de mirada Envidiada por todo el salón Oh, porque yo quiero ser La consentida de él Oh, quiere ser La consentida del profesor Quiere sentirse mimada Mirada, envidiada por todo el salón Quiero aprender algo que sus labios Solo pueden enseñar Con un poco de tarea Un diez me voy a sacar Quiero ser la consentida de mi profesor Quiero sentirme mimada de mi profesor Minada, envidiada por todo el salón O, porque yo quiero ser La consentida de él Será consentida de él Ven, Lupe, Lupita, mi amor Ven, Lupe, Lupita, mi amor Lupe es la linda dueña de mi amor Y todos en la prepa la quieren conquistar Lupe baila muy bien el ritmo del churro De veras Con ella en las fiestas quieren bailar Vamos todos Ven, Lupe, Lupita, mi amor Ven, Lupe, Lupita, mi amor Lupe, Lupita, mi amor Con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Ven a bailar Mi amor, mi amor Tu me haces gozar Mi amor, mi amor Chiqui, cheiqui, 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 chequetela Mi amor, mi amor Chiqui, cheiqui, chequita Mi amor, mi amor ¡Vaya! 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 De lo malo de ayer, hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Hazme bueno señor, te pertenezco Soy tu hijo también, y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir 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 It's still familiar to me, sends a thrill right through me Close those chords, remind me of the night that I first fell in love to Those magic changes, my heart arranges There's a melody, that's never the same A melody, that's calling your name And beg you please, come back to me Please return to me Don't go away again, or make them play again The music I want to hear, as once again You whisper in my ear Oh, my darling, oh I'll be waiting by the radio You'll come back to me someday, I know Been so lonesome since our last goodbye But I'm singing as I cry, na-yi-yi While the bass is sounding, while the drums are pounding Beatings of my broken heart will rise the first place On the jocks of my heart arranges All those magic changes Everybody you, do, do, do Everybody you, do, do Everybody you, do, do Come on and, do, do, do I can't get it out of my brain Come on everybody and do the same Do, do, do Everybody you, do, do I went down to the local hop To dig some red hot sounds Some cats were doing the Georgia slop They were really tearing it down Rock and roll is here to stay You can twist and shout the night away When I heard that crazy beat I have to move my feet Everybody you, do, do Everybody you, do, do Everybody you, do, do Come on and, do, do, do I can't get it out of my brain Come on everybody and do the same Come on everybody and do the same Do, do, do Everybody you, do, do I went out for a soda pop I met some buddies of mine They always singin' They're always singin' that old boo-bop They were really hittin' the line Pop-a-pop, pop-a-mow, nah-mow Rhyme-lap-a-ding-down And hoobie-doobie-doobie all night long When I heard that crazy beat I have to move my feet ¡Suscríbete al canal! 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 And I will be there You've got a friend You've got a friend You've got a friend Oh, you've got a friend You've got a friend You've got a friend What's the matter with the clothes I'm wearing Can't you tell that your eyes do white Maybe I should buy some old-time colors Welcome back to the age of time Where have you been hiding out lately, honey You can't dress trashy Till you spend a lot of money Everybody's talking about the news Sound funny, but it's still rock and roll to me What's the matter with the car I'm driving Can't you tell that it's under style Should I get a set of white bull tires Are you going to cruise a miracle mile Nowadays you can't be too sentimental Your best bet's a true baby blue Continental Hot, fun, cool, plunk Even if it's old junk It's still rock and roll to me Oh, it doesn't matter what they're saying In the papers Cause it's always been the same old scene Well, there's a new band to tell But you can't get the sound From a story in a magazine And you're back to have a rich team How about a pair of pink sidewinders And a bright orange pair of pants You could really be a bold promo baby If you just give it half a chance Don't waste your money on a new set of speakers You get the more mileage from a cheap pair of sneakers Next phase, new wave, best craze In a ways you're still rock and roll to me What's the matter with the crowd I'm seeing Don't you know that they're out of touch You should try and be a straight-eat student If you are, then you think too much Don't you know about the new fashion, honey Well, all you need a look Spend a whole lot of money It's the next phase, new wave, best craze In a ways you're still rock and roll to me Well, everybody's talking about the new Sound funny, but it's still rock and roll to me Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Diez Nueve Ocho Siete Seis Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo En mis brazos te dormí Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro sí Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí 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 Vuelve a mí Dulce bien Que bien sabes Que bien sabes Que te espero Y yo nunca Nunca jamás Te olvidaré Al besar Siento yo Que te entrego Toda el alma Porque es tuya Porque es tuya Y tuya será Hasta el final Tu hermosura Es como una rosa Que me hace Sentir Locamente De pasión Mi bien Vuelve a mí Dulce amor Que bien sabes Que bien sabes Que te espero Pues yo nunca Nunca jamás Te olvidaré Tu hermosura Es como una rosa Que me hace Que me hace Sentir Locamente De pasión Mi bien Vuelve a mí Dulce amor Que bien sabes Que te espero Pues yo siempre Siempre a ti Te amaré Siempre Te amaré Siempre Me recargué En el farol Para esperar No pienses No pienses Que es Por ti O para Robar Pues bien Tu piensas Mal Ni estoy Por ti Ni por Robar Muy pronto Tu verás Que espero Aquí Yo espero A tu vecina Pues ayer La conocí Cuando tú Me acababas De cortar Oh si Oh no Ves que te dije Que me la ibas A pagar Ella es tan linda Y tan graciosa Y sus padres Tan simpáticos Y pienso Que en la gloria Voy a estar Ayer en la escalera Cuando me iba A despedir Sus padres Pronto me invitaron A pasar Que tal Mi joven Como esta Se queda Hoy Hice hacer Perdón El tiempo Que le he de Quitar O si O no Me tratan Como si fuera Un sultán Verás Que por Ardor Te estoy Mintiendo Y que Por tu Amor Estoy Muriendo Y en el Farol Por ti Estoy Esperando Verás Que no es Verdad Cuando la Veas Llegar Tan linda Y tan graciosa Y sus padres Tan simpáticos Y pienso Que en la gloria Voy a estar Ayer En la escalera Cuando me iba A despedir Sus padres Pronto me Invitaron A pasar ¿Qué tal Mi joven Como esta Se queda Hoy Y usted A cenar Perdón El tiempo Que le he de De quitar Oh Si Oh No Ellos Me tratan Como si Fuera Un sultán Ella Es tan Linda Y tan Graciosa Y sus padres Tan simpáticos Y pienso Que en la gloria Voy a estar Ayer 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 en la escalera Cuando me iba A despedir Sus padres Pronto me Invitaron A pasar Subac 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 Dices que ya Todo terminó Dices que mi amor Ya te cansó Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tu me lo pides Ya me voy Dices que lo nuestro Se acabó Y que no te pida Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tu me lo pides Ya me voy Te pido Reflexiones Te pido Que te pongas A pensar No estaré A la hora Del adiós No podré Ver juntos A los dos No olvides Que te quiero No olvides Quien fui yo Si tu me lo pides Ya me voy Dices que lo nuestro Se acabó Y que no te pida Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tu me lo pides Ya me voy Te pido Te pido Reflexiones Te pido Que te pongas A pensar No estaré A la hora Del adiós No podré Ver juntos A los dos No olvides Que te quiero No olvides Quien fui yo Si tu me lo pides Ya me voy Hoy ya no sale el sol El cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está Yo te esperaré Para pasear Hoy te doy Si real Quizás Para enamorarnos Hoy yo te esperaré Y mi gran amor Y mi gran amor Te declararé Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Hoy yo me debo a ti Ya siempre estaré Ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará Y yo te amaré Cada instante más Hoy yo me debo a ti De ti Vivo enamorada Yo quiero conseguir Que tu amor también Sea para mí El tiempo pasará Y aquí puede que volvamos Si todo es realidad Si es verdad tu amor Nada cambiará Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Yo te acariciaré Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Estoy tan solo amor Que no puedo vivir Y por eso Esa carta escribí Oh, recuerdo que el sol Se reflejaba en ti Y la arena tu cuerpo cubrió Oh, si el amor En ti Se llega A borrar Hasta el sol Yo creo Dejaría De brillar Estoy tan solo Mi amor Que no puedo vivir Y por eso Esa carta escribí Amor Si el amor En ti Se llega A borrar Hasta el sol Yo creo Yo creo Dejaría De brillar Oh, recuerdo Que el sol Se reflejaba en ti Y la arena Su cuerpo Cubrió Es de la historia De amor Y de gloria Que a todos Pede su siempre La historia De todos Los enamorados Que buscan La felicidad Te vi pasar Te vi pasar Fui junto a mí Fui junto a mí Loco de amor Loco de amor Yo te seguip Yo te seguip Que dura realidad Que dura realidad Que dura realidad Que aquí te encuentro aquél Que aquí te encuentro aquél Que sham Me vas a ver Que vas a ver A un amigo infiel A un amigo infiel A mi hijo infiel ¡Hey! Él te miró Que te miró Te vio venir Que te vio venir Que piano A mí te besó, sentí morir, quisiera yo borrar aquel instante cruel, mejor morir que recordar. Esta es la historia de amor y de gloria que a todos puedes ascender, la historia de todos los enamorados que buscan la felicidad. Por eso hoy, no quiero amar a otra mujer, que sea igual, en la calle al cruzar, no volveré a mirar a otra mujer, que sea infiel. Esta es la historia de amor y de gloria que a todos puedes ascender, la historia de todos los enamorados, la historia de amor. Aló, aló, calendario de amor, y hoy llevo en busca de amor. Aló, aló, la mujer que amaré, en ti seguro encontraré. En enero, la chica yo conocí, en febrero, la chica se fija en mí, solo canta, baila y sonríe al hablar. El amor ronda su corazón y ella, y ella, no más cantará. Para decir tu ven, tu ven, tu ven, tu ven a cantar este día, este día, este día, este día, el amor. El mayor fin de mi se enamoró, el amor llegó a su corazón. Y soy feliz hoy que la amo yo, como en el cielo nuestro amor creció. Y ella, y ella, y ella, al fin ya mi amor, amando, amando, amando el calentario de amor, solo a ti, solo a ti, solo a ti, amaré. Y ella, y ella, al fin ya mi amor, amando, amando, amando el calentario de amor, solo a ti, solo a ti, solo a ti, amaré. En septiembre, nos besamos igual, en octubre, nos querremos más, en noviembre, feliz o feliz, en diciembre, la pareja que vivió sin mentir. Y ella, y ella, también nos dirá, igual, igual, igual que el calentario de amor, sé feliz, sé feliz, sé feliz, tú también. Aló, aló, calendario de amor, que voy cargando tu amor. Aló, aló, calendario de amor, comienzas de felicidad. Melodía de amor, voz nacida del alma, chuchu por tu amor, canto esta canción. Melodía de amor, melodía de amor, quiero oírte por siempre, chuchu sin tu amor, vida moriré. Cuando te conocí, me enamoré de ti, y cuando, y cuando te besé mi amor, no sé lo que sentí. Si tú me quieres más, yo seré feliz, si amor me quieres tú, si amor te quiero yo, por siempre la ilusión, o melodía de amor. ¡Hasta! Cuando te conocí, te conocí. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, y cuando, y cuando te besé, no sé lo que sentí. Si tú me quieres más, yo seré feliz, amor me quieres tú, si amor te quiero yo, por siempre la ilusión, o melodía de amor, o melodía de amor. O melodía de amor, o melodía de amor. Recuerdas bien, aquella vez, el cielo estaba azul, te conocí. Recuerdas bien, la lluvia al fin, tus labios derribí, con pasión besé. Recuerdo tu dulce voz, tu corazón me suspiró, tu linda te quiero yo, mi amor solo es para ti. Ahora ves, mi dulce piel, aquí estamos los dos, igual que ayer. Recuerdas bien, aquella vez, aquella vez, que el cielo estaba muy azul, y te conocí, mi amor. Recuerdo tu dulce voz, mi corazón te suspiró, ay linda te quiero yo, mi amor solo es para ti. Ahora ves, mi dulce piel, aquí estamos los dos, igual que ayer. Oh, anoche fui por ti, sin pensar, lo que me iba a suceder. Andieva, tras de tu ventana dos siluetas, distinguí en la oscuridad, con otro te encontré. Siluetas, 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 siluetas. Dos siluetas vi, siluetas, siluetas, siluetas. Tu siluetas vi, tiernamente se acercó. Te besó. De tal forma te abrazó. Te temblé. Comprendí que ya tu amor había perdido. Pero yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Siluetas, 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 siluetas. Dos siluetas vi. Siluetas, 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 siluetas. Vi que te abrazó. Te he enojado, yo toqué. Abra ya. Oh, la puerta tiraré. Deja entrar. La pareja se apartó. Y vi que no eras tú. El tipo gritó. Que viene a molestar. Salí corriendo de ahí, sin parar, a tu casa al fin llegué Te llamé, comprendí al fin mi error, contento te abracé Que confusión, el número equivoqué Oh, que confusión Seremos tú y yo Siluetas de amor Nena mía Ese día ha llegado, todo ha terminado, te vas de mi lado, yo me quedo solo Este día tienes que partir Estas despedidas son un poco tristes, quiero que me beses una y mil veces, oh no, este día tienes que partir Espero que regreses junto a mí, yo con ansias te esperaré Te juro que tú eres para mí, amor, calor y mi luz Ese día ha llegado, todo ha terminado, te vas de mi lado, yo me quedo solo Oh no, este día tienes que partir Oh no, este día tienes que partir Oh no, este día tienes que partir Oh no, espero que regreses Espero que regreses junto a mí, yo con ansias te esperaré Te juro que regreses Te juro que regreses Te juro que tú eres para mí, amor, calor y mi luz Estas despedidas Estas despedidas son un poco tristes Quiero que me beses una y mil veces, oh no, este día tienes que partir Oh no, este día tienes que partir Eso pasa a un tonto como yo Yo lo sé Que te perdí Que jamás Ni no serás Eso pasa Un tonto Como yo Y aunque tú Ya no me quieras Yo siempre Te adoraré Pues yo sé Que soy un tonto Como yo Si tu amor Es de otro Yo te quiero Más y más Pues yo sé que soy Soy un tonto Y nada más Vero yo Que te quiero Me conformo Con ser Para ti Un gran tonto Y nada más Que te quiero 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 Te quiero Que te quiero Te quiero Que 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 te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!